llevarlos a sus clases, llevarlos a sus clases, de repente tendrán clases de fútbol, clases, no sé, de baile, a las terapias psicológicas, debe ser difícil. Y lo que hemos visto de la señora que cuida a los niños es que es de verdad bastante displicente en su trabajo. O sea, no es una persona que tenga voluntad, que sea proactiva y que esté pendiente de los niños. Es que realmente, después de la mamá, es bien difícil que otra persona extraña se ocupe de ellos. Nosotros estamos a favor de las mujeres que trabajan, sabemos que lo hacen. Yo he sido una mujer trabajadora toda mi vida, pero tenemos que saber en manos de quién dejamos a los hijos. En su condición de ella es mucho más difícil. No es una mujer que no tiene familia en el Perú. Ella está hace mucho tiempo pidiendo a las autoridades de migración que le permitan traer a su madre, cosa que hasta ahora no ha podido pasar. Entonces, ojalá eso más bien pueda pasar para que ella, por lo menos, tenga alguien de confianza que le ayude en la crianza de estas criaturas. Bueno, nosotros tenemos que ir a un consejo. ¿Te ha pasado de estar buscando y buscando por todos lados y no encontrar eso que tanto deseas comprar? Pues cambia la manera de buscar. Busca en tiendamia.com y encuentra eso que no está en Perú. Hay millones de productos de las mejores marcas de Estados Unidos y es muy fácil. Te registras, agregas lo que quieres a tu carrito, finalizas la compra y listo. Ya sabes, cambia la manera de buscar con tiendamia.com y disfruta comprando del mundo a tu puerta. Vámonos a un corte y cuando regresemos, Robotín y Robotina, una historia de amor que ahora se ve empañada por chats, videos y audios. Y la Robotina Bamba que dice ha tenido un, no una relación, ha tenido un encuentro bastante íntimo con el Robotín. Volvemos con ella. Los tigres se esfuerzan por ganar plata limpia. Mientras unos despilfarran el dinero mal habido, los tigres saben cuidar el dinero bien ganado. Afortunadamente los tigres que ganamos plata limpia somos muchos más. Para ti, que eres un tigre del ahorro, abre tu depósito a plazo fijo en MiBanco con una supertasa. MiBanco, el mañana es de todos. Henderson está mejor que nunca. Y su familia también. Con los nuevos planes de Intel, todos los gigas de alta velocidad son ilimitados. Y con todos los beneficios igualitos a mí. Sí, igualitos. En familia ahorramos más. Pide tus líneas adicionales con gigas de alta velocidad ilimitados a solo 29 soles 90 cada una. Entel. ¿Te preocupa una mala digestión? Déjala atrás con los nutrientes de Similac Total Comfort Kit. Única con HMO, fácil de digerir, mínimo contenido de lactosa. Y científicamente demostrado para ayudar a manejar esas molestias. Con Similac Total Comfort Kit, bardillitas felices como nunca antes. Elegir volar de la mejor forma está en tus manos. Porque ya no tienes que escoger entre una aerolínea con buenos precios o una con aviones de última generación que cuidan el planeta. Ahora puedes tener todo esto y más con Sky. En la flota de aviones más nuevos del continente. Para que gastes y contamines menos y disfrutes más. Agarrar vuelo con los aviones más nuevos del continente está en tus manos. Sky. Si eres una marca o un emprendedor y tienes un producto de calidad para ofrecer, únete a falabela.com. Regístrate ahora para acceder a los beneficios de vender en falabela.com. El supermercado digital de pedidos ya trae Super Week. Por esta semana, aprovecha hasta el 50% de descuento en snacks, bebidas, productos de limpieza y mucho más. Descarga el app y aprovecha el Super Week. Pedidos ya marquen tu supermercado al instante. Ajinomé, 20 años compartiendo el mejor sabor. Tan rápida, tan rica, Ajinomé. Ajinomé. Estamos a puertas de la fiesta más grande del fútbol. Donde la pasión hará vibrar al mundo entero. Porque nuestros ídolos se disputan la tan ansiada gloria. Una gloria dorada. En Dorado Bet tienes más oportunidades de ganar. Y es que tenemos una plataforma fácil de usar. Las mejores cuotas y además cobras súper rápido. Juega y alcanza la gloria en doradobet.com. Dorado Bet te lleva a Qatar. Solo regístrate, apuesta y participa por uno de los cuatro paquetes y muchos, pero muchos premios más. El amor verdadero es ese que se alimenta todos los días. Por eso desde pequeño alimento a mi Bruno con RicoCata. Me lo recomendaron por su fórmula rica y nutrientes esenciales. Que lo mantienen sano y protegido para que podamos disfrutar más momentos juntos. Segurado. Menos drama, más seguros. Tenemos los seguros de salud que se ajustan a tus necesidades. Conócelos en corredoresdesegurosalabela.com El árbitro ya definió. Y tus antojos favoritos de Costa te llevan al mundial. Compra tus productos Costa de la promo. Busca el código en los empaques y enviarlos por WhatsApp. Podrás ganar un paquete doble para vivir las semifinales y la final del mundial en vivo. O mil soles todos los días. Para vallar de Costa. Llegas a tu casa, te sientes agripado y no sabes qué hacer. Toma cloranta caliente. Un preparado natural de infusión casera a base de guión, miel y jalea real con delicioso sabor para sentirte mejor. Su penetrante vapor, aroma a mentol, te ayudará a despejar las vías respiratorias para volver a respirar normalmente. Cloranta caliente. Te levanta inmediatamente. ¡Empezó el partido! Luis se proyecta, recibe un paso en profundidad y ¡uf! ¡Qué combinación perfecta! Ursula calienta y sale a la cancha. ¡Qué crack! ¡Increíble! Luz verde. Esto vale. Taquito para Víctor que le emboca de medio campo y va, 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 gol. ¡Golazo de sabor! El fútbol es más rico cuando nos juntamos. Ritz, la vida es rica. El paraíso de las zapatillas está en el sneaker corner de Falabella. Encuentra las mejores marcas en falabellayfalabella.com Carlitos está creciendo y es cuando más necesita el calcio y las vitaminas de la leche. Pero le cae un poco pesada. Por eso necesito una leche que sea nutritiva sin que le genere molestias. Leche live sin lactosa, reforzada con calcio y vitaminas A y D. A mi hijo le encanta. Live sin lactosa, nutrición sin molestias. Los Genials tenemos una débito perfecta con miles de descuentos todos los días. Más MR puntos en todas tus compras. Y sin costo. Pídela 100% digital. Lebel. Libera el poder de los súper concentrados. Más firmeza, luminosidad y menos arrugas en tu rostro. Tecnología anti-edad para percibir una piel 100% rejuvenecida. Lebel. Donde belleza, salud y tecnología se fusionan. Tu hijo está irritable y no sabes por qué. Podría tener pancita sensible. La nueva Enfagrow Comfort baja en lactosa. Además, con proteína parcialmente hidrolizada. Más pequeña y ligera facilita su digestión. Pruebe Enfagrow Comfort. Enfagrow Comfort. Si su pancita está bien, todo está mejor. Impulsemos lo extraordinario. En instantes en ATV Noticias. Siempre tuvo un solo objetivo. Exterminar a la mitad del universo. Enfrentarán al peor de los enemigos. En la batalla de todos los tiempos. Avengers Infinity War. Este sábado a las 6 en ATV y ATV.TN. El robotín y la robotina tienen una relación que ya tiene más de año y medio. Rompieron por ahí, pero luego se volvieron a encontrar y han mantenido una relación aparentemente sin altibajos. Pero, ¿qué pasa con el hombre que fue el más sufrido de este país porque una mujer le puso los cachos? El hombre que vivía descreído del amor. Que decía que no podía confiar en una mujer porque ya una vez le hicieron, lo traicionaron, le pusieron los cuernos. Y el pobre robotín se convirtió en una víctima al que todos compadecimos de alguna forma. Bueno, ahora resulta que las cosas han cambiado. Ahora viene esta chica que se llama Yesenia Velázquez, que últimamente se ha querido promocionar como la robotina peruana. Y que dice que Robotín la llamó a un hotel, le dijo que vaya. Pero acá tenemos las conversaciones, los chats que ellos han mantenido, los audios que él ha dejado. Por ejemplo, ella dice, ¿cómo vas? Ya estoy lista, estoy llamando al taxi de mi amiga. Ok, ¿sabes mandar ubicación en tiempo real? No publiques nada, secreto por el momento, porfa, le dice. No soy de publicar, dice Yesenia. Ok, ¿cómo vas? ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Ya estoy lista, el taxi está aquí fuera de mi casa. Ve, manda ubicación en real. El taxi está que me pregunta, se llama Puma Club Sauna Carabahillo. Ya, ok, te espero. Y ahí hay un audio, ella le manda videos, le manda fotografías, ¿no? ¿Cómo vas? Le dice, llego en 16, ¿no? Manda ubicación en real. O sea, le pide a ella que le vaya mandando la ubicación de donde va yendo, de donde va avanzando su taxi. Y después, ella nos ha mostrado, además, videos en el interior de esa habitación, donde Robotín está tirado en la cama, sin polo, sin camisa. Ella está ahí grabando. Y esas imágenes y, además, el testimonio de ella. Nosotros hemos hablado con Robotín. Y Robotín dice que eso es mentira, que no fue así, que solo la llamó para hacer una publicidad y grabar unos TikToks. Bueno, ahora vamos a preguntarle a esta chica que ha venido acá a ver si estos TikToks tenían que ver con una cama y una habitación de hotel. Pero primero, veamos la nota. Y esta es la historia que hoy damos por llamar Ampai. Él fue el primero que se lanzó. Me propuso para tener sin intimidad con él. Yo acepté. ¿Qué? No, qué malo eres, Robotín. Qué fue, mano. Que alguien le diga a la robotina que tome asiento. Que esta vez su doble confirma que su amado robot le fue infiel. Porque él me dijo que estaba soltero, que no estaba con nadie. Bueno, pues yo agarré y empecé a grabar. Y él sabía muy bien que ya había terminado con Carelli. Ya no estaba con él y que normal. Pues no le importaba. Atención, señores, que el robot más querido de la farándula, quien en algún momento sintió lo que es la traición, le habría jugado chueco a su robotina. Y nada menos que con esta muchacha llamada Yesenia Velázquez, de 23 añitos, quien dice ser la doble de la chama. Pero vayamos por partes. ¿De dónde, Michi, salió esta jovencita? Ella habría conocido a Robotín y su robotina en mayo de este año, en un evento por el Día de la Madre, como lo demuestra este video. Y desde ese entonces se hizo llamar la robotina peruana, por su parecido con la robotina venezolana. El cabello, el peinado, el maquillaje, todo, para que el último jueves Robotín se comunique con ella y la cite en este sauna de Carabahillo. Escúchame, llegas al sauna y entras nomás ya, subes al segundo piso, en la recepción, ahí dices que ya llegaste. Todo estaba fríamente calculado y encima de todo, él y la robotina venezolana son imagen de este lugar. Ay, veste, con frío de fríos. Justo él me llama y me dice, Jessy, ven, baja, te pago el taxi. Te quiero hablar de trabajo, no publicas nada, me dice. Todo es privado, eso queda entre nosotros, entre tú y yo, es sorpresa, ven, baja. Eso me dijo hace tres días. Vamos a ir a un sauna con jacuzzi, donde hay una foto donde Robotín está con Karel y me dice que para ir a promocionar este mismo sauna. Mira, yo me acabo de pelear con la robotina, me dice, porque acaban de subir una foto donde ella está con Fabio Agustín y todo eso. Esta foto habría sido la excusa perfecta para que Robotín se meche con su robotina y busque según Yesenia calor en sus brazos. Calor que se dieron, según ella, en la habitación 301, donde hubo más que besos. Entrégate, aún no te siento. En estos videos que han sido autorizados por ella, vemos a Robotín sin polo, luego echado al lado de ella en la misma cama. Cama que, según Yesenia, fue testigo de aquel encuentro íntimo que tuvieron. En este otro se le ve en el baño de la habitación y escuchen lo que dice ella en el siguiente video. Cochino, deja su calzoncillo todavía. No, mano. Es una falta de respeto que ella esté estando conmigo y se deje cargar por Fabio Agustín. Y yo agarré y le dije, pero tú qué reniegas si tú estás ahorita acá conmigo. Le dije, ¿qué problema te hace? Le digo. Luego de esto, ellos salieron del sauna para realizar esta fotografía que el propio Robotín subió a sus redes, al parecer para molestar a la Robotina, pero bien, qué gozo dentro. Como queriéndose burlar de la Robotina, Garra sube una foto conmigo, pues, utilizándome también después de que ya había pasado algo entre nosotros, pues, ¿no? Y hizo lo mismo, lo que ella, la cargada y encima me echó la bollonesa atrás. Agarró y me dijo, no le digas, no le digas nada a Carelli. Pero eso no sería todo. El hombre de Ojalata sí que se la sabe todas, porque luego de ese encuentro le escribió, adivinen para qué. No sabemos si peca de sano mi causa o es así por naturaleza. ¿Puedes hacerme un favor? Ya regresé con la Robotina, me dijo. ¿Puedes borrar la foto, por favor? Y yo dije, ¿qué? O sea, este me ha utilizado, me ha usado y, ok, este, no hay problema. Dije, voy a borrar las fotos. Y cosa que agarró y me bloqueó. ¡Hala, Kun! Este Robotín salió recontramosca. Encima lleva su trampolín al mismo sauna donde iba con la Robotina y ahora le dice bye-bye si te vi, no me acuerdo. ¡Qué malo eres! Lo que más le va a afectar a mi mamá es que me hayan utilizado, por eso. Sin duda, esta confesión muestra a un Robotín al que desconocemos y nosotros que pensábamos que él era la víctima. Pero bien dicen que uno nunca acaba de conocer a los robots. ¿Qué pensará ahora la Robotina? ¿Qué cuento le meterá a su robot? Lo cierto es que parece que el amor entre Robotín y la Robotina está terminando de oxidarse. Bueno, acá tenemos a Yesenia Velázquez, de 23 años, conocida como la Robotina Peruana. Te conocen como la Robotina Peruana, pero ya hay una Robotina, ¿no? Sí, ya hay una Robotina, pero la mayoría, como dice, que tengo un parecido a Carelli. Ahorita me siento, este, indignada por Robotín. ¿Por qué? Porque él, este, prácticamente me ha utilizado, pues. ¿Te ha utilizado cómo? O sea, queriéndose burlar de mí y todo eso. Pero, ¿cómo se ha burlado de ti? O sea, diciéndome para bajar y aparte quiero... ¿Para bajar? Quiero dejar claro que, o sea, él es, no, no es la persona que aparenta ser, no es la persona. Pero tú lo conocías de antes, se conocen, he visto que hayan, en algunos, han coincidido en algunos sitios. Sí. ¿Ya? Sí, nos conocíamos. Pero que él te enamoró, te llamó de buenas a primeras y te dijo, oye, vente acá, sauna a este hotel. Él, este, agarró y me dijo, oye, si baja, porque yo ya no estoy con la Carelli. Carelli ha subido una foto con Fabio Agustini. Este, no quiero saber nada de ella, me dijo. Y además, este, yo te he llamado porque, este, bueno, tú no le caes a ella y todo eso. Y agarró y me dijo, vamos, este, para que me ayudes, para que me ayudes a hacer publicidad y todo eso. Me dijo, tú vas a estar conmigo, yo te voy a apoyar en todo esto, en lo que puedas. Ven, baja, este, no digas nada, todo, que queden en sorpresa, me dijo. Y ahí pasó, o sea, de lo que me propuso. ¿Y dónde fue? ¿El hotel? ¿Y se fueron qué? ¿Hacer publicidad? En el mismo, en el mismo, este, hotel. Y yo digo, ¿para qué me manda llamar para ir a ese mismo hotel donde yo he estado con él? Pues, ¿no? Ese hotel, las fotos que... ¿Pero él se daba cuenta que tú estabas grabando eso? No. ¿No? ¿No se dio cuenta? O sea, ¿tú grabaste por qué? Grabé para que vea, este, Kareli cómo es él, ¿no? Lo poco hombre que es, para que se venga a burlar acá. Pero, a ver, cuando él te llama y te dice, ven que te quiero ofrecer una chamba, ¿tú sabías que no era chamba lo que te iba a ofrecer o sí? Este, la verdad que no, este, no me dijo, este, sobre el trabajo. Me dijo, ven, baja, me citó. ¿Usted ya había, digamos, tenido alguna conversación media coqueta antes? Él, él, él era el que me escribía. ¿Y qué te decía? Me decía, este, Jessy, este, ¿cuándo vamos a salir? O, hay que salir en grupo, pues, con unos amigos. Y yo le decía, pero, este, tú estás con Kareli. Ay, es que ella, este, ella es así, me dijo. Ella es muy renegona. Además, este, ella te tiene, te tiene celos, me dijo. Pero, por ejemplo, cuando te llama y tú vas y él te dice, yo estoy molesto, he terminado con ella porque él le ha visto una foto con Fabio Agostini. Pero no hay un comunicado público. O sea, no había un comunicado porque ellos son dos personas conocidas. Si ellos terminaran, ya, pues, la prensa lo sabría, ellos lo habrían comunicado. Pero, y tú también sabes eso. Tú sabes que él te puede, un hombre te puede decir 50 mil cosas con tal de llevarte a la cama. Tú sabes que este ambiente es así. En todos lados se cuecen habas. Entonces, si él te dice eso, ¿tú por qué le creíste? Debiste llamar a Kareli y decirle, Kareli, ¿es cierto que ya terminaste con Robotín, que ya terminaron? Y ahí... Pero, mientras tanto, tú te fuiste frente y, sin comprobar nada, te metiste al cuarto de hotel con él. No, porque él me dijo que ya no estaba con ella. ¿Y tú por qué le creíste? Porque eso fue lo que me comentó. Me dijo, ya no estoy con ella. Le creí porque me habló feo de ella y me dijo, este, ella te tiene cólera. Pero, en todo caso, si ya no estaba con ella, debió de ser, ¿hace cuántos días? ¿Tres días? ¿Dos días? Tú sabías a lo que ibas. O sea, sabes que lo que ibas a tener ahí era un choque y fuga. Ibas a hacer el snack de él. Pero yo me vengo acá. Ibas a hacer el entremez de él. Ven acá a hablar sobre Robotín, para que vean qué clase de persona es, pues, ¿no? Porque yo me siento indignada. ¿Por qué te sientes indignada si tú has ido con nadie? Él no te obliga a ir a un cuarto de hotel. Él no se pone a pensar que también tiene hijas, que agarren y la utilicen a su hija. Pero tú no puedes decirle a él no, porque tú tienes enamorada. Tú tienes que demostrarme que no tienes enamorada. ¿Cómo me demuestras que ya no sabes con él? Él me mostró los mensajes que ya estaba peleado con Kareli. Peleado es una cosa. Las personas se pueden, las parejas se pelean. Me dijo que ya habían terminado. Ya me había dicho que había terminado. ¿Pero qué había terminado? ¿Cuándo había terminado? Me dijo, ya hace tres, este, me había dicho que, a ver, ¿cómo te explico? De esa semana, de esa semana, del día jueves, me dijo que ya tres días, no, no se hablaba con ella. Que ya no se hablaban. Ya habían terminado que Kareli la había bloqueado. Pero, Yesenia, ¿no crees que una mujer, tú ya no eres una niña, tú eres una mujer que tienes que saber que si un hombre te dice, no, ya terminamos, ya hace tres días que ya no tengo nada con ella, no, no, y tú de frente aceptas irte a un cuarto de hotel? O sea, creo que las mujeres, las mujeres ayer, anteayer, y creo que por siempre, eso no se le va a enseñar a nadie, pero las mujeres creo que tenemos que darnos nuestro lugar. O sea, yo no me iría a la cama con un tipo que me acaba de decir, ay, ¿sabes qué? Vente, porque ya terminé con mi novia hace tres días. No, pero tú también estás mal, tú también estás mal, así como Robotín, Robotín, estando con su novia, así se hubiera peleado, él fue el irrespetuoso que le faltó el respeto a la robotina. Y por supuesto, nunca debió llamarte, nunca debió coquetearte, porque él es un hombre que le debe respeto a la novia. Pero tú tampoco, nunca debiste aceptar irte a un cuarto de hotel con él, con un hombre que te dice, ay, me he peleado hace tres días, ya terminé hace tres días. Él me dijo que yo había peleado. Pero esas son las mentiras más usuales que dicen los hombres, esas son las mentiras más comunes y corrientes, Yesenia, y tú deberías de saberlo. Buscamos a Robotín, vamos a buscar a Robotín, y esto fue lo que Robotín nos dijo. Escucha lo que él dice, ah, mira. A ver. Escúchame, llegas al sauna y entras, no, María, subes al segundo piso. No, 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 esto es lo que él te dice a ti, esto es lo que él te dice. A ver, suéltalo igual, suéltalo igual, el señor director anda nervioso. Llegas al sauna y entras, no, María, subes al segundo piso. En la recepción dice que llegaste. Espérate, pues dame un tiempo, espérate, señor director, que no se le ponga nervioso a su manito, ahí nomás déjela. Espérese un ratito, si ya me lanzó el otro, quiero que ella explique en qué circunstancias le dejó ese audio. O sea, él te dice, llegas al hotel, subes y subes. Ya de frente era un cuarto. Y ahí te dijo, vamos a... Ahí estaba en un cuarto. Y ahí ya te dijo, acabamos de hacer publicidad, vamos a grabar TikTok, ¿qué te dijo? Este, grabar TikTok, no, porque no hay ningún TikTok que hayamos grabado. Ah, o sea, de frente llegaron al cuarto y ¿qué hubo? No, no, estuvimos tomando, conversando y todo eso. ¿Pero tuviste intimidad con él ahí en el cuarto? Claro, porque me propuso tener... y yo como no estoy con nadie, estoy soltera, este, agarré y acepté, pues, y la cosa que... Pero después, al día siguiente, estaba, después estaba que te decía, borra todo. Borra todo, que, este, la, este... Hazlo por mí, please, te dice, no quiero perder a Kareli, me terminó. Pusiste mi foto contigo en todas tus redes. La traicioné, no me lo perdonará. Y tú le dices, ya, hoy lo saco. La traición ahí es donde está confirmando de lo que está haciendo y aparte, como para que él agarre y venga... Claro, dice que no me lo perdonará y te pide que saques una foto. Y tú la sacaste. La foto que nos tomamos, esa foto, por esa foto, no quería que lo suba. Ya, pero dice, ya, lo saco, dices tú, gracias, te dice, él te agradece que saques la foto. O sea, ustedes tuvieron un... O sea, lo que pasa es que él me quiere tratar de dejar mal a mí. Yo soy estudiante, Magali. Y a mí no me gusta que estén hablando cosas que... Ya, vamos a escuchar lo que él tiene que decir. ¿Alguien no la conoces? Sí, claro, sí la conozco. Ya, pero ella tiene conversaciones, nos ha contado que tú la citaste en un sauna en Carabayllo, tuviste intimidad con ella. ¿Inimidad? Eso es lo que ella nos ha contado, bien claro. Absolutamente no, está, es falso. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó en ese cuarto hotel entre tú y él? También pasó que tuvimos cosas íntimas. Robotín, ¿por qué negar las declaraciones? ¿Por qué molestarte? Porque si yo hablo de algo, todo se va a transversar y no es así. ¿Pero qué transversar si te ha sido el segundo con otra mujer? Sí. ¿Estando con Karen? Sí, me he ido a un tema de publicidad, no a otra cosa. Ah, no tengo publicidad. Sí, pueden ir a preguntar a los mismos autos. ¿Eso es mentira? Carabayllo lo sabe, Carabayllo lo sabe. ¿Y por qué crees que ella sale a decir esto? No, la verdad no sé. Voy a tratar de hablar con esa chica. ¿Pero entonces tú aseguras que no pasa nada? Recontra asegura. ¿Tampoco la negaste? ¿A quién? A Carelli, tampoco dijiste que yo no sabía. No, Carelli sabe. Carelli sabe que yo he ido a grabar TikToks, he ido a tomarme fotos a ese lugar, ese mismo día. Y todo sabe, Carelli, no sé por qué tanto. Ahora, el problema es que la chica está hablando de eso y es otra cosa. Cualquiera se molestaría por eso. Carelli de repente ahorita ya estaría pasando lo peor de mí. O sea, ¿tú cuando te peleas con Carelli te vas a un sauna con otra mujer? No, no, no. Mira lo que estás hablando. ¿Te preguntan? No, no. ¿Son hechos? No, está mal. Yo a Carelli inclusive un día antes le dije, mira, porque yo me molesté por una foto que ella subió a sus redes sociales y bueno, yo quise, digamos, hacer algo parecido. Y lo pensé mil veces, pero lo hice y bueno, ya está, pues no, ya hemos conversado y todas las cosas están bien. Pero bueno, ya, ya, las cosas ya están bien. Y la verdad es que voy a hablar con esa chica, no sé por qué estaré hablando así. Y si está hablando así, que tenga pruebas, pues no. Ahí puedo ver lo poco hombre que es él, de verdad, porque si él ya sabe que él había ido a hacer publicidad con Carelli. Entonces, ¿para qué agarra y me dice que baje a ese mismo sauna? Bueno, pero él le está diciendo que hicieron TikToks y que Carelli sabía que iba a reunirse contigo a hacer TikToks. No hay TikToks. No hicieron TikToks, pero sí hicieron unas fotos en las afueras del hotel, ¿no? Sí. Tú te prestaste para eso. Sí, porque agarró y me dijo, Carelli ha subido una foto donde sale con una mancha blanca que parece que como si hubiera tenido intimidad con... No, no hay que decir cosas que me das groseras. Este, a ver, ¿cuáles son las fotos que se han hecho? ¿Qué, las fotos, las fotos de la nota, pero las fotos esas donde está fuera del hotel que no la tienen? Esas son las fotos. A ver, ¿puedes ampliarlas un poquito para verlas mejor? Esas son las que me dijo que la borraron. ¿Y te pagó por hacer esas fotos? Porque son fotos publicitarias. No me pagó. ¿No? ¿Y tú te quedaste, porque tú hay una parte que hablan de los vinos, ¿qué es eso? ¿Tú te quedaste en el hotel sola con tu amiga tomando vinos? Sí, había vinos. Él agarró al último y me dijo, llama a tu amiga al final. ¿Ya? Ya, y mi amiga llegó al último. ¿Y qué hiciste? Estábamos tomando vinos con él. ¿Con él también? En el cuarto. Sí, también está. Pero después parece que se quedan tu amiga porque te reclama como por el precio de los vinos, ¿no? Te dice que estabas tomando unos vinos que son caros. Me dijo, caros no, era un vino normal. ¿Ya? Esos son normales, los baratos. ¿Y para qué hicieron esa foto? Para darle pica a... A Kareli. A Kareli. Para que él le saque cero a Kareli. ¿Y tú te prestaste y ella te dijo, vamos a hacernos fotos así para sacarle pica a Kareli? Él me dijo, sí, porque me empezó a hablar feo de Kareli y me dijo que Kareli me tenía envidia, me tenía cólera y que ella empezaba a hablar cosas feas de mí. Y a ver, vamos a escuchar lo que dijo Kareli porque nosotros hoy le preguntamos también a la robotina que si sabía lo que había pasado. A ver. Tenemos información de una chica de Xenia. ¿Ha salido a hablar? Sí, ha comentado que ha tenido intimidad con él, en un sauna en Carabahí. ¿Es de eso? ¿Sabes, no? En un sauna en Carabahí. Sí, yo sé de eso, pero no, o sea, no te lo enteran que me había hablado de eso. No. O sea, ¿sabes qué? Pero más bien, este niega a ti, le dice que contigo ya terminó la relación. ¿Con qué? Contigo ya terminó la relación. Él dijo que terminó la relación conmigo. O sea, yo sé que se encontraron, pues. No publices nada, todo lo tiene en secreto, por favor. Él le dice a ella. Le mando a la ubicación en tiempo real. Él le manda audios. Acá está el sauna. Y ella está confesando, está contando eso. ¿Eso no sabías? No. Mira, se va a reclamarle a Robotín. Parece que Robotín le ha contado otra cosa a ella. Está negando todo, obviamente. Obviamente, va a negar todo, ¿no? Tenemos información de una chica... Obviamente, ella va a negar todo. Lo acaba de negar todo, le dice a Carelis. Pero eso es diferente, dice ella. Eso es diferente de lo que él le había dicho a ella. ¿Qué le habrá contado? Porque yo este último pasé un video donde están las cosas, el estito, como para que vean la prueba, ¿no? Cuando te quedaste en el sauna sola, ¿llegó más gente? Habían tres, cuatro personas nada más estaban ahí. ¿Quiénes? Pero yo me subí arriba al cuarto. Me eché a descansar un rato porque ya me había bañado, me había terminado de bañar y todo eso. ¿Y él se fue? Sí. Y después de cuando se va, te dice, borra todo, no le digas nada, ese es nuestro secreto, te dice acá. Sí, me dijo que borre todo. Y te dice que tienes que mantener el secreto, no publiques nada, dice secreto. No creo que Carelis se haya prestado para que él baje y, o sea, tenga algo conmigo y... ¿Pero después has estado en el jacuzzi con otras personas? En el jacuzzi, habían dos chicos. ¿Amigos tuyos? No, pero ellos me... Chica, ven, porque ya él se había ido y justo bajé con mi amiga. Y bajamos a conversar, a bañarnos. Después nosotras lo dejamos a ellos y nosotras nos subimos al cuarto. Ah, ya, pero había jacuzzi con otras personas. Sí. Pero ahora te das cuenta que lo que has tenido para él ha sido algo así sin importancia. Claro que a Carelis eso no le va a parecer sin importancia, pero que tú también como que colaboraste con eso. Pues al creerle a la primera, ¿cómo le vas a creer a un hombre que te está diciendo que ya terminó con su novia? ¿Cómo vas a creerle hace tres días? Se supone que tú tienes que darte un lugar, ¿no? Él me enseñó que ya no... Supuestamente me empezó a decir cosas que con Carelis ya no iba a regresar y que iba a quedar ahí. Bueno, vamos a esperar qué dice Robotín y qué pasa con esta relación. Definitivamente nosotros nos ha... Mañana los tendremos acá y veremos qué es lo que pasa, qué cosa quiere decir Robotín. ¿Ha prometido? Perfecto. Bueno, nosotros tenemos que irnos a un corte porque el tiempo nos ha ganado. Este domingo 2 de octubre... Este domingo 2 de octubre... En Oncosalud nos preocupa que cada año haya más de 70.000 nuevos casos de cáncer en el Perú. Por eso te recomendamos... Anglosalud Premium. El seguro de la clínica angloamericana que cubre casos de oncología en general. Porque la verdadera competencia es el cáncer. Contrata ya Anglosalud Premium. Recuerda, un tratamiento de tiempo puede salvarte la vida. Oncosalud. Nuestra sola lucha no basta. Tu hijo necesita nutrientes todos los días y Enfagrow contiene DHA, hierro y es la única con MFGM que apoyan su desarrollo mental. La leche de vaca no es suficiente para dárselos. Prueba Enfagrow. Ayúdalo a impulsar su inteligencia. Cuando la familia cae uno, caen todos. Por eso tu familia necesita Nastisol. Nastisol Forte, Nastisol Junior y Nastisol Antigripal. La familia de Antigripal es que lleva 20 años cuidando a las familias peruanas y aliviando de manera eficaz los síntomas de la gripe. Nadie te cuida mejor que la familia Nastisol. Y es de Vagó. Los Genials tenemos una débito perfecta con miles de descuentos todos los días. En Salchichería Suiza buscamos traerte la mejor salchicha. Por eso le quitamos los colorantes artificiales, bajamos la cantidad de grasa y le pusimos más carne. Para alimentarlos con lo mejor. Salchichería Suiza. Hace la diferencia. Color Fix. ¿Quieres labios mate increíbles? Nuevo labial Color Fix Liquid Tattoo de Essica. 24 horas de color mate. Que no transfiere. A prueba de besos. A prueba de todo. Tú también pon a prueba el nuevo labial Color Fix Liquid Tattoo de Essica. En Alto Mayo sabemos que la naturaleza nos define con sus sonidos y paisajes diversos. Tierras benditas que transformamos en pasiones y sabores. Sabores que naturalmente siempre disfrutaremos con un buen café tostado molido, Alto Mayo. Pasado en cafetera, en olla o con el instantáneo de siempre. Lo más importante es que en toda mesa hermana, Alto Mayo deje el aroma que en todo el país emana. Tomemos lo mejor de nuestra naturaleza. Alto Mayo, el sabor natural del café. Reglas a la hora de comer. No servirse primero. No masticar con la boca abierta. No poner los codos en la mesa. No hacer ruido al comer. Nada aplica para un bucket de KFC. Con un bucket de tu mega KFC, somos como somos. El paraíso de las zapatillas está en el sneaker corner de Falabella. Encuentra las mejores marcas en falabella y falabella.com Hidrolágeno Q10 es una completa y única formulación de laboratorios Garden House que contienen un sobre elementos que contribuyen a fortalecer tus articulaciones, pelo, piel y uñas. Hidrolágeno Q10. Se nota. Esta es la semilla de la revolución. Una revolución que mejoró nuestra pasta. Una revolución que empezaste tú. Sí, tú hiciste que cocinar sea un placer, ya no un deber. Mejoraste la cocina. Mejoraste cómo miran la cocina. Y nosotros por ti mejoramos la pasta. Nueva línea de producción con la más alta tecnología. Molitalia. Una mejor pasta para una mejor cocina. Cambia la manera de buscar. Busca en Tienda Mía y encuentra de Estados Unidos eso que no está en Perú. Tienda Mía. Del mundo a tu puerta. Nuevo especializado. Con 3.5 miligramos de carbón activado, prueba el shampoo más efectivo contra la grasa. Shampoo Bioclean Antigrasa Detox. Llegó el especialista. No más grasa. Nuevo Elviv Reparación Total 5. ¿Qué hay detrás del nuevo Elviv? Una tecnología exclusiva con queratina XS. Reparación inteligente que detecta y repara las zonas dañadas. 91% menos quiebre. Nadie repara como Elviv. Porque tú lo vales. Buena. Seguimos mejorando. ¿A uno le baja la fiebre? Tranquilo. Pidamos por el app a un médico a domicilio. Todo está bien. Oye, ya toca chequearnos. Agendamos una cita. Necesitábamos esto. La familia lo es todo. Nadie se preocupa más por ti y tu familia que tú mismo. Por eso RIMAC, además de protegerte, te ofrece una nueva experiencia digital y personalizada que te acompañará siempre. RIMAC. Juntos, todo es posible. Magali TV La Firme. Llega gracias a Zeta Flip 4 de Samsung. Rico Can. Alimentar a un perro hace un mundo mejor. Savital. Ajinomene. Tan rápida, tan rica. Hoy día el tiempo nos ha ganado. Los dejo con ATV Noticias y Lucila Sileri. Con nosotros será el día de mañana porque esta telenovela continuará. Bye, bye. Me gusta esto. Ay, ay, ay. Me voy. Me voy pa' tu casa mañana. Me voy pa' tu casa mañana.